Buen día a todos Guardianes, habla Direct Energy y qué gusto tenemos de poder compartir con ustedes las cosas que nos esperan específicamente en el PvP. El video de hoy va a ser un video relativamente corto y tomaremos el tiempo para explicar de manera sencilla y fácil de entender a todos, obviamente, los nuevos cambios que podremos esperar con la llegada del segundo DLC de Destiny 2. Luego de una gran espera, llegan las partidas privadas, sí señores, y con muy buenas cosas que nos van a permitir que el Crisol sea una actividad cada vez más recurrente y logre recuperarse poco a poco de lo que todos, todos nos hemos llegado a quejar, y especialmente los jugadores que dedicamos más tiempo a este modo. Llámalo Team Shot, Time to Kill, etc. Bueno, concentrémonos en lo que mencioné en primer lugar y vamos a ir por partes en este video. Partidas privadas Vienen con cambios que pintan muy pero muy bien en la personalización de las partidas y algo importante a mencionar de esto es que aunque todo el mundo en el matchmaking regular, en cualquiera de los modos, tendrá la posibilidad de probar los nuevos mapas que nos trae este DLC, Bueno, la verdad, yo espero que sean mucho más de dos, solamente las personas que tengan comprado el DLC de la estratega son los que podrán disfrutar de dichos mapas en las partidas privadas. Buffs de exóticos en el Crisol Dirigiéndonos hacia el segundo punto, a pesar de que no hemos visto demasiada jugabilidad y comportamiento de los exóticos y sus cambios en el Crisol, todo lo que podemos llegar a hacer con estas armas, de lo que podemos analizar es bastante evidente que Bungie está muy pero muy en serio en lograr que las exóticas se sientan realmente exóticas y que puedan haber mucha más variedad al momento de escoger tu arma para la próxima batalla. Como bien es sabido por todos, en este momento pues el ala vigilante es la reina, es, mejor dicho, lo que todo el mundo está usando y evidentemente es por su tiempo para matar. Todo apunta a que aparte de estos incrementos o buffs, vengan también a llegar a un mismo rango de utilidad y rapidez para todas las demás exóticas. No es por nada, pero esto pinta demasiado bien. Tener otras armas de donde escoger, creo que es lo que todos estamos buscando. Juegos por rango En los juegos por rango tenemos por fin mucha más información sobre su aspecto visual final y aunque de antemano conocíamos ciertas características que se tenían pensadas para dichos modos, hoy es una realidad y tiene adiciones bien interesantes. Los juegos por rangos se dividen en dos. Por una parte tenemos rango de valor y por la otra rango gloria. ¿Cómo funcionará? Podríamos resumirlo así. En cuanto al rango de valor, subes de rango cuando completas una partida. Si ganas, te da puntos. Si pierdes, también te va a dar puntos. Pero de cierta forma, para asimilarlo con algo que ya habíamos visto antes, se puede comparar con el sistema de experiencia que hace tiempo teníamos en Halo 3. Obviamente también creado por Monji. De manera concreta, este juego ranqueado de valor te va a permitir mostrarle a toda la comunidad más enfocado como a la dedicación y el tiempo que inviertes en el crisol. En cuanto a los juegos ranqueados de gloria, si subes de rango, va a ser cuando ganes y vas a bajar de rango cuando pierdas. Este sistema es bastante comparable al sistema de 1 a 50 de Halo 2 o Halo 3. Este, a diferencia de los juegos ranqueados de valor, te va a permitir mostrar a la comunidad la gran habilidad que puedas llegar a tener en el crisol. Si eres el tipo de jugador que le gusta jugar con cualquier modo de juego en el crisol, una interesante noticia es que, en cuanto al rango de valor, vas a poder obtener puntos de cualquier lista de juego. Mientras que en el rango de gloria, solamente vas a tener puntos y podrás subir de rango cuando juegues exclusivamente la lista de juego competitivo. Es importante mencionar que en la lista de juego competitivo tendremos solamente supervivencia y cuenta atrás inicialmente para el lanzamiento del DLC, como ha venido hasta ahora. Pero, de lo que podemos obtener de información del Bungie Summit realizado recientemente, es que, pues bueno, para poner en contexto a los que no saben qué fue esto, allí fue donde invitaron creadores de contenido de la comunidad y diversos líderes, muy posiblemente, puede que tengamos nuevos modos de juego en camino y que sean implementados en ambas listas de juego. Categorías En orden ascendente, las categorías están diseñadas así. Guardián, valiente, heroico, legendario, mítico y leyenda. Todos comenzaremos como guardianes y llegar al rango más alto de leyenda será nuestro objetivo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, por fin, por fin, tendremos un sistema interesante de recompensas que puedes desbloquear al tener algún rango en específico jugando crisol. En los paquetes de recompensa que encontraremos dentro de esto van a ser tokens, engramas, modificadores de obras maestras, posiblemente también armas y tiene cosas muy positivas. ¿Por qué? Es un muy buen incentivo para lograr un nuevo nivel. Lo malo, pienso yo personalmente que, aunque nos han dicho, que podrás resetear tu rango de valor de manera indefinida en cualquier punto de tu categoría en la que te encuentres en ese momento, para obtener nuevas recompensas, pueda que, no sé, pueda que se convierta en algo repetitivo y si no promueven recompensas variadas cada cierto tiempo, tal vez puedas llegar a ser un sistema que solo sea interesante la primera vez que logres alcanzar un nuevo rango por encima del que estabas antes. Puntuación En relación a los puntos necesarios para subir de categoría, tendremos que para lograr la categoría leyenda en los rangos de valor, necesitaremos 2000 puntos de valor. En cuanto al rango de gloria, tenemos que para llegar al rango máximo necesitaremos 5500 puntos de gloria. Y según parece, va a ser muy difícil, muy difícil, de mantenerse en la categoría leyenda del rango de gloria. ¿Por qué la razón? Bueno, adicionalmente, cuando pierdes, pues obviamente vas a perder puntos y cuando ganas, ganas puntos. Pero se pone muy interesante de que si llegas a estar en una racha de victorias o de pérdidas, igualmente la cantidad de puntos que pierdas o ganas, aumentarán o disminuirán proporcionalmente a la racha que tengas encima. Esta racha se acumulará hasta 5 veces, sea en victorias o en derrotas. Muy interesante. Recompensas élite de rangos En este segmento no tenemos aún mucha claridad de todo lo que traerá este nivel alto, pero lo que sí sabemos es que han escuchado a la comunidad y se han tomado en serio el meter armas que tengan perks muy, pero muy buenos, y la comunidad realmente se interese por llegar lejos en sus categorías. En pantalla vemos unas de las recompensas que han sido reveladas a nosotros. Esta arma, inocente a la vista, será la más codiciada y deseada por todos. Su nombre en inglés, Red X Claymore, la representa como una posible nueva meta o nueva arma top de los jugadores más dedicados hasta que llegue otra similar. Sus perks, una locura. Por matar con tiros de precisión, aumentas la velocidad de recarga y si recargas, se activa su siguiente perk desesperado. ¿Qué hace este perk? Muy sencillo, hace que el arma aumente sustancialmente su velocidad de cadencia de tiro sin tener pérdidas en el impacto. Sí, señores. Tercera temporada. Para ir concluyendo con el video, no se nos puede escapar los cambios que nos trae la tercera temporada en el Crisol. ¿Qué cosas van a cambiar? 1. Todas las estadísticas ocultas de habilidad de los jugadores serán reseteadas. 2. Todos recibiremos dos emblemas. Uno de los puntos de rango de valor y otro para los puntos de rango de gloria. Con esto vas a poder mostrar a toda la comunidad en qué nivel estás, cuántos puntos tienes y cómo van tus cuentas. Bueno, otra investigación bastante interesante que tenemos que mencionar en este video sobre el Crisol es que según las cuentas que ha hecho un muy conocido youtuber y streamer Geeks, es que probablemente nos pueda llegar a tomar hasta 26 días de juego con un 100% de porcentaje de victorias sin tener en cuenta los posibles incrementos de velocidad que van a existir para aumentar tus puntos al tener rachas de victorias y llegar al máximo nivel o categoría leyenda. Es absurdo. Creo que en este momento es demasiado soñador, lo sé, y muy pocas personas van a lograr estar cerca de ese loquísimo y absurdo 100% de victorias, pero sin lugar a dudas es un gran pero gran incentivo para los que amamos el Crisol con una motivación muy grande para volver a disfrutar de un juego que muchos amamos. Gracias por estar hasta este punto en el video y ahora lo que nos resta como comunidad es seguir dando feedback. Es necesario muchachos, no dejemos de dar feedback y se puede hacer sin necesidad de ser tóxicos. Coloquemos de nuestra parte para que esta gran familia vuelva a crecer y podamos volver a vivir momentos inolvidables como en los viejos tiempos en este gran juego. Recuerda una cosa más, suscríbete al canal de Universo Destiny y mantente al tanto de todos los cambios que vienen y las grandes historias que nos quedan por contar. Les ha hablado Direct Energy y nos vemos pronto en un próximo video.